Hace ya un buen tiempo, estamos hablando de unos 5 o 6 meses atrás, o más tal vez, charlábamos con el secretario general del gremio bancario de la EU, Fernando Gambira, y nos hablaba, nos contaba a propósito del trabajo que estaba haciendo el gremio con el apoyo a los distintos emprendimientos de hoyos populares. Eso fue hace más de un año, no estoy pensando, si fue el año pasado, fue en el 2020. Estamos en el 2021, estamos en septiembre, y esta situación de crisis económica y sanitaria se prolonga, se continúa en la misma, y el gremio de la EU sigue, por cierto, firme frente a esta situación, dando manos solidarias. Nos vamos con el integrante del Consejo Central de la EU, nos vamos con Pablo Gáez, que lo sacamos, anda participando en una serie de reuniones. ¿Vos sabéis cuánta actividad que hay, cuántos plenarios, cuántas asambleas que se conforman en distintos puntos del país? Pero puntualmente estamos en esta otra asamblea, la asamblea de la Rueda de la Mariano, en la cual le estamos convocando. Buenos días, Pablo, buenos mediodías. ¿Cómo estás? Buenos días, saludos para toda la audiencia. ¿Cómo anda esa barra? Antes que nada, si nos puedes dar un adelanto, ¿está en la asamblea participando? Sí, estaba terminando justo una asamblea, una cooperativa de ahorro y crédito del FAE, que se había postergado el año pasado, por la pandemia, y bueno, ahora ya la pudimos realizar y terminamos hace unos minutos. Lo que se sigue postergando es la ausencia del gobierno ante esta situación, en la cual miles de trabajadores están perdiendo el empleo, y a raíz de eso muchos vecinos del Uruguay entero están pasando por una situación realmente calamitosa y a propósito de eso, bueno, distintos vecinos han estado armando ollas y merenderos para darle alimento a ellos. Algo está trabajando intensamente con la red de ollas del sur, ¿no? Sí, exactamente. Como vos decías ahora, el tema de que uno pierde la noción del tiempo con esto, porque la verdad que parece que empezamos a hacer, y no, o sea, llevamos más de un año con toda esta situación lamentable, y lo peor es que no se le ve el fin, como que uno sigue mirando y pensando que, bueno, terminaremos mañana, pasado, pero no, se sigue incrementando. Lamentablemente, como decía recién la compañera del cerro, son cada vez más los que se acercan a las ollas a buscar el alimento diario, y bueno, nosotros venimos desde el principio tratando de colaborar con todas las ollas que se pueden. Son miles las solicitudes que llegan a EU de diferentes partes. Vendiendo lo que sea, ¿no? Así como decía la compañera, pensamos este, pensamos esto, pensamos lo otro, y bueno, nosotros tratamos de cubrir y de distribuir de la mejor forma posible, pero son varios, varios los frentes en los cuales estamos actuando. Concretamente, lo que tiene que ver con las ollas, la red de ollas del sur, como olla a olla de AEBU, estamos los martes y jueves, en la tarde, a las 7 de la tarde, en dos lugares, brindando alimento a todos los vecinos y gente del lugar que se acercan a buscar el alimento, ¿no? Recuerdo cuando arrancaron con, bueno, así es una suerte de matrimonio, con la asociación Ida y Vuelta, ¿no? Sí, exacto. Realmente arrancamos con la asociación Ida y Vuelta, ya que en la zona de la ciudad vieja hay muchísimos inmigrantes, que, bueno, han venido de diferentes partes del continente, sobre todo mucho de Centroamérica, ¿no? De Venezuela, de Dominicana, de Cubano, de diferentes lugares, a buscar otros rumbos y, bueno, llegaron y se encontraron con esto y, lamentablemente, gente que está pasando mal y, bueno, nosotros empezamos con ellos una relación y ahora, este, un poco ha ido cambiando y con esto de la red de Ollas del Sur hemos ido adecuando para no superponernos a lo que pueda ser, este, diferentes frentes, atacarlos de forma diferente para que queden cubiertos todos los días y todos los horarios, ¿no? Para que hayan hoyas tanto al mediodía como a la noche. A nosotros nos gusta destacar siempre lo que ha sido y lo que es, digamos, la actitud de gremios como haya ido, ¿no? Que no solamente se han preocupado y ocupado de las reivindicaciones para sus trabajadores, para los que son los asalariados de los bancos, se ha alierto un poco más a adquirir otras empresas que se vinculan a lo financiero, sino que, además, bueno, esa actitud de puertas abiertas para con el resto de la sociedad. En épocas de relativa normalidad, que pueden ser, bueno, becas para el jardín, actividades deportivas, culturales, en los cuales se han abierto las puertas para todo el mundo. Y ni que hablar, bueno, en esta situación, en la cual, siendo a su vez un sector castigado como los sectores que están siendo castigados en nuestra sociedad, dando, bueno, una mano puntual, no sé, donando tiros y tiros de cocó, azúcar, bueno, yo creo que es impresionante realmente la manera que tienen de dar las manos. No solo acá, estamos hablando de redes de esas del sur, pero sabemos también muy bien, por ejemplo, hace unos días atrás, charlábamos con la gente de casa en red, en Nueva Palmira, donde, bueno, están viviendo una situación también compleja a otro nivel, donde, bueno, hay posibilidades que sean desalojados, y sabemos muy bien que AEU ha colaborado y contribuido para que las distintas actividades que así se desarrollan, bueno, puedan seguirse desarrollando. Sí, tal cual, y como tú lo decías, desde AEU, un sindicato solidario, si lo sabes, toda la vida, más de 75 años de existencia, siempre se ha preocupado por la sociedad toda y no solo por satisfacer y conseguir mejores cosas para sus propios afiliados, sino que la interacción con toda la sociedad es impresionante. Y en todos los aspectos, en este caso concreto, bueno, estamos hablando de lo que tiene que ver con las ollas populares, pero también, como tú decías, sacamos varios frentes, nosotros tenemos una guardería, en la cual también se brinda no solo a los afiliados, sino a compañeros e hijos de otros sindicatos, en el sector deportivo también siempre se están brindando becas para diferentes personas que puedan tener necesidades. Y bueno, y actualmente, en otro rubro que no tiene que ver con esto de las ollas, pero también para destacar lo que es la solidaridad del sindicato bancario, hace unos meses se abrió un concurso, un llamado para ingresar a trabajar al Banco República, en el cual se anotó, yo ahora no recuerdo bien el número, pero fue un récord histórico como más de 61 personas tratando de buscar un trabajo. Y bueno, eso va a ser un concurso en el cual se seleccionó por parte del banco los mejores currículos, si se quieren, o si se hizo como en otras sustancias, que era sorpresa o participación masiva, y el sindicato bancario está brindando hoy por hoy preparación para todos aquellos que han querido optar por la educación que da a EU. Y tenemos un plantel de 6 o más de 100 profesores que están dando clases en forma totalmente honoraria y voluntaria. Las situaciones actuales de pandemia están siendo por Zoom, se suben a las plataformas y quedan los videos con las clases, los ejercicios, los compañeros, los que se han anotado, nos hacen preguntas, se les trata de dar todas las herramientas que tiene el sindicato en una forma totalmente solidaria y honoraria de parte de los asignados. Y como tú destacabas también, históricamente, muchas veces los bancarios, los abereños bancarios, tal vez se los viven como privilegiados o como que estaban en una situación. Ahí se cortó. Se casi la llamada, ¿no? A ver, ¿la recuperamos? Anda por ahí, no. Se cortó la comunicación. Vamos a retomarlo porque estaba realmente puntualizando algo más que interesante. Ahí se... Ah, no, no. Tuvimos una pequeña interrupción en la comunicación y ya estamos retomando ahora justamente mi estimado Pablo. Ah, ok. No, como te decía, el sindicato ha ido cambiando y por hoy tenemos muchísimos trabajadores de todo el sistema financiero, de transportadoras de valores, de administradores de créditos, de los que no son empleados de bancos bancos y que también han sufrido esta crisis. Tenemos muchos compañeros que han y están todavía en seguro de paro, a veces seguro de paro rotativo y también ahí a Evo en forma solidaria ha hecho colaboraciones para ese tipo de compañeros que están pasando mal, haciendo canastas de alimentos para complementar el seguro de paro y otras cosas. O sea, es muy diversa la actividad que lleva adelante el sindicato a men de todas las reivindicaciones obviamente que tenemos como trabajadores para mantener lo que son las conquistas históricas que hemos hecho como trabajadores y que probablemente con estos gobiernos neoliberales que se nos quieren poner ahora se van perdiendo algunas o se nos hace un poco cuesta arriba. Ya no son más aquí el gremio de que hoy ya me he donado. No, no se arca. Pero lo cierto es que logrando una buena síntesis un hincha de defensor y un hincha de nacional. Estamos hablando de una síntesis de Hugo Cores y de Carlos Boussa. Creo que ha sido un poco la síntesis de las manos solidarias, de las manos tendidas a los compañeros de los bancarios centralizados en ellos dos. Sin duda, sin duda. Pablo, te agradezco mucho este trámite en el cual te hemos robado de esa asamblea en la cual estás participando contándonos acerca de esta actividad que están desarrollando ustedes y que la van a continuar, por cierto. Es que puntualizabas dos hojas en las cuales está directamente involucrado. Una ya dijimos que era la actual que estaban ahí con la gente y la otra, ¿cuál es? Los martes a las 7 de la tarde en la Rambla 25 de agosto ahí frente a las a las obras hay un grupo de vecinos que habían organizado un merendero en los fines de semana y bueno, ahora nosotros le brindamos nuestro apoyo y los martes a las 7 de la tarde estamos ahí repartiendo no menos de 400 porciones de comida. ¿400 en los martes? Sí, la verdad que sí y los jueves a la misma hora a las 7 en Cerquita en Piedras y Bartolomé Mitre en el Museo de las Migraciones se logró ahí con la Intendencia ese espacio que es techado porque esta hoja estaba originalmente en Vindolfo Cuestas allá al fondo de la Ciudad Vieja la Interperie y la verdad que los días de lluvia y de frío eran muy muy difícil de trabajar y era la verdad que conmovedor ver a la gente que llegaba y bueno que de repente se sentaba a comer ahí en la Interperie un plato de comida caliente para poder después refusarse en algún lugar y pasar la noche la verdad que hay que estar ahí la verdad es que me emociono porque me vienen imágenes a la mente y es muy duro la verdad que es es muy duro ver y cosas que que no crees que en tu país pase la verdad que acá el agradecimiento a a todos los compañeros y vecinos que en forma totalmente desinteresada anónima se acercan a a brindar lo que sea una noche estábamos ahí casi una vecina con cuatro paris caseros está por eso calentito recién hecho viste no sabíamos ni el nombre nada se acercó a ella al agua viste y esas cosas te parten del alma viste después un día cerramos un salido de morirse en la hoja ahí frente a la hoja y caen unos inmigrantes unos venezolanos con una tres, cuatro gurises chicos y una de las de las gurises tenía 14, 15 años y de sor y remera una persona que viene de estar acostumbrada a vivir en el calor ¿no? de lo que es el trópico y una compañera le dice no tiene frío y con una vergüenza no, no, no tengo frío estoy bien estoy bien y todos sabíamos que no era que no tuviera frío era que no tenía que imponerse ¿entendés? y una compañera ahí de una trabajadora de 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 ALU una profesora de educación física se sacó su campero y se la dio para que se la sebe ¿entendés? que esas cosas son impagables son impagables son muy fuertes y como esas el sintetizo de esas dos pero han habido algunas situaciones de esas entonces después cuando vos ves que el gobierno ahorra en esto ahorra en lo otro para favorecer a ciertos sectores te dice pucha tengo que seguir tengo que seguir hay que remar hay que remar no hay que bajar los brazos porque la verdad que esto hace un año y medio que estamos y yo te hablamos con un compañero con el que está más encargado de todas las reuniones y todo estamos cansados sinceramente estamos cansados porque la verdad que aparte de que trabajamos aparte de que necesitamos aparte de que tenemos un montón de actividades la familia todo se dedican muchas horas para esto cuando vos ves que de repente se podría solucionar de otra forma sí, sí teniendo un poquito más de voluntad política de actuar donde debería actuar uno tal vez si no no toma conciencia de que este diario se está produciendo un 4 de septiembre del 2021 y lo escuchas al azar perdiendo la conciencia en eso quizás pueda creer que uno está hablando en una situación de un 67 un 69 un año 70 previos digamos en lo que era la época del patricato donde se estaba viviendo una situación social realmente complicada y donde los vecinos uruguayos estaban pasándola realmente mal con la depreciación de sus salarios en aquel entonces capaz que se hablaba de no mirar o que había que mirar digamos hacia los sectores donde estaban los cantegriles donde estaban los sectores más humildes hoy lamentablemente no es necesario ir hasta lo que se le denominan los cantegriles a los sectores más basta con transitar algunas de las calles de la periferia de nuestra ciudad sin llegar a los canteriles para ver lo que es la pobreza casi extrema que están viviendo reciente algunos uruguayos sedentarios es muy fuerte lo que estamos viviendo y lo que hablabas tú bueno yo te agradezco mucho el testimonio y contarnos a propósito de esta tarea que están realizando y las actitudes como la que hablabas de esta compañera de quitarse la campera para dársela a una vecina que está en estos momentos viviendo a nuestro país por las circunstancias y que se le dio para que tuviera un poco de abrigo o sea que ese tipo de actitudes creo que es la que tenemos que valorar y resaltar sin duda sin duda y bueno invitar a todos a que colaboren todos bienvenidos nosotros ahí en el sindicato en AEU hay gente las 24 horas se puede arrimar lo que sea de tanto alimentos de ropa lo que sea todos bienvenidos tenemos también una cuenta bancaria a la que se reciben donaciones pero agradecer infinitamente a miles y miles de anónimos que yo creo que sin quererse sacar cartel ni hacerse publicidad ni nada en forma anónima van colaboran ponen y uno no sabe ni quién es y son las actitudes más destacables más importantes y que realmente hablan de la solidaridad y de la empatía que muchos uruguayos por suerte siguen teniendo en estos momentos difíciles y son las que hay que apuntar Pablo te agradezco mucho este tramito en el cual has estado charlando con nosotros te mandamos un fuerte fuerte abrazo desde acá de la radio y bueno vamos a seguir seguramente en contacto y a veces no tiene por qué ser de pronto una ayuda material que siempre es bienvenida pero que de pronto aquel que no puede dar algo material capaz que la presencia a dar una mano para bueno a llevar en lo que la fila en la parte logística que siempre viene siempre viene bien y lamentablemente a veces no son tanto los que pueden dar una estar ahí digamos del gremio o sea que bienvenida también sea esa ayuda esa colaboración como no muchísimas gracias Alberto un saludo para toda la audiencia especial para la tía Raquel que si no me mata la tía Raquel que ha hecho algunos viajes contigo un abrazo grande para la tía Raquel y que no le diga nada a pobre Pabrito que se acordó se acuerda siempre pero ahora particularmente se acordó de saludar la mirada charlando charlando arriba Pablo arriba un abrazo abrazo grande Pablo Váez del Consejo Central de AEU estuvo charlando aquí con nosotros de la tía Raquel